Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado y quiero platicarles un poquito de mi conferencia Actitud Ganadora. Es una conferencia para fuerzas de ventas, para corporativos, para directivos, para emprendedores, en fin, para recursos humanos, para todo tipo de grupo corporativo de trabajo u oficina. Es una plática que tiene mucho que ver con innovación, con soluciones creativas, con enfrentar los problemas, con trabajar en equipo y con actitud. La primera parte de la conferencia tiene que ver con autoestima laboral. Independientemente del tiempo que lleves en la empresa, del nivel que tengas en ella o el puesto que tengas o de los logros que hayas tenido últimamente, es muy importante la autoestima para poder seguir consiguiendo esas metas, llegando a diferentes logros y llevando a la empresa mucho más allá, sacando verdaderamente lo mejor de ti. Y para eso es muy importante qué autoestima tienes desde el nivel de dirección hasta cualquier parte de la empresa. La siguiente parte tiene mucho que ver con experimentación, tiene que ver con innovación, con soluciones creativas, con trabajo en equipo. Hablo mucho de trabajo en equipo y sobre todo hablo de experimentación como base de resultados y de errores como base de aprendizaje. De igual manera hablo de actitud positiva y de actitud negativa. De cómo se te pueden abrir cientos de oportunidades depende del ángulo en el que lo veas. Hablo también de trabajo en equipo, con ejemplos muy divertidos, con videos también interactivos, con muchas partes que hacen que la conferencia sea de una manera cercana, amigable, diferente. Lejos de números y estadísticas, es una plática altamente motivacional, prometedora y donde todos nos sentimos no solamente empleados, directores o parte de una empresa, sino sentimos que somos el corazón de ella. Hay una parte muy interesante donde decimos, si nos vamos a equivocar, hay que equivocarnos felices y contentos porque estás aprendiendo cómo hacerlo bien, porque estás arriesgando, porque estás verdaderamente intentando hacerlo mejor y por supuesto lo vas a lograr. La plática también está llena de anécdotas. Muchas personas me conocen, pues quizá por un programa de televisión, por un programa de radio, por mis libros, en fin, por diferentes proyectos ya que son públicos. Independientemente de a qué se dedique la empresa, todos estos casos se pueden aterrizar a las situaciones que vivimos todos los días en diferentes negocios, en diferentes líneas, ya sean administrativas, contables, empresariales, académicas, depende de cada una de las empresas o consultorías que nos estén llamando. La idea con estas anécdotas es hacer un link cercano de algo que ustedes conocen con casos de éxito, pero también muchos casos de fracaso, donde nos damos cuenta que todos los días hay que experimentar y hay que trabajar duro para conseguir las cosas. Cuando la gente se entera de estas cosas que todo el mundo conoció de una manera y que las vio de cierta forma y son de otra, o cosas que parecían haber sido un fracaso y terminaron siendo un gran éxito, creo que hay una conexión muy interesante con la gente. Y la última parte de la plática es 100% motivacional, donde la mayoría de los empleados, los miembros, los asociados, la gente que esté en esta plática va a salir conectada, emocionada, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de trabajar mejor, con ganas de ir para adelante y con ganas de superar las metas que tienen enfrente. Lo que busco con actitud ganadora es que quede muy claro que el corazón, la actitud y la casta de un empleado puede ser mucho más importante que cualquier análisis financiero.